¿La temporada de impuestos te tiene abrumado? No te preocupes más, la ciudad está contigo. ¿Los formularios se acumulan más alto que una torre de cafecitos? Nuestros expertos fiscales ya están listos para ayudarte. Aprovecha los servicios de preparación de impuestos en colaboración con el servicio de impuestos internos para los residentes de la ciudad de Miami. Si tu salario anual es de hasta 60.000, el servicio es gratis. Sí, gratis. Es seguro, simple y podrías calificar incluso para un reembolso. No esperes hasta el 15 de abril para hacer tus impuestos. Presenta tus impuestos de manera fácil y segura. El servicio se realiza en la dirección de los parques que están en la pantalla. La fecha límite es el 15 de abril, así que llama al 311 o visita miami.gov para tener más información.